Hoy es un día triste para la comunidad científica y eso debido a que el cometa Eason simplemente se desvaneció cuando pasó cerca del sol. Bienvenidos a Omageek Express. Omageek Express es presentado gracias al nuevo Blackberry Z10. Samsung gasta dinero en publicidad como loca. ¿Se imagina cuánto se espera que termine derrochando este 2013? 14 mil millones de dólares. Sí, esa pequeña suma se va en publicidad aplicada en televisión, cine, carteles en las calles y actos deportivos y culturales. El afán de querer estar en todo por parte de la compañía surcoreana ha hecho que distintos analistas de marketing sin duda de que en la compañía tengan clara su identidad. Es más, Jung Suk, profesor de la Universidad Nacional de Seúl, dijo que mientras no tengan nada definido, lo mejor que les va quedando es gastar, gastar y gastar. Esos 14 mil millones de dólares de gasto publicitario que existen en Samsung son más que el PIB anual de toda Islandia. Eason, el cometa que ha captado la atención de varios estos últimos días, habría desaparecido prácticamente por completo en su paso suicida, por así decirlo, alrededor del sol. Según los científicos, cuando Eason pasó cerca del sol a 1,2 millones de kilómetros de su superficie, lo hizo más de 350 kilómetros por segundo y alcanzó la temperatura de 2.760 grados centígrados, suficientemente alto para vaporizar los hielos, rocas y polvos del cometa. Recordemos que Eason fue descubierto el año pasado cuando aún ni siquiera llegaba a Júpiter. Para la comunidad científica fue un poco decepcionante el desenlace de Eason, pero algunos como Dean Pesnell de la NASA, dice que aún tienen fe de que verán algo muy pronto. Telefónica anunció la presentación en Chile de Movistar Play, el sistema de streaming de películas, series y documentales online, la cual debuta con más de 1.800 títulos. Este servicio viene a complementar la oferta transversal que tiene la compañía en televisión y entretención digital, junto al IPTV y Movistar TV digital. Un cliente de este servicio podrá pagarlo a través del sistema WebPay o a través de la valeta mensual de los servicios de la compañía. Sin duda una buena oferta para competir con otros servicios similares, como Netflix por ejemplo, el cual comienza en Chile ramificándose dentro de toda la región. Con lo último pretendemos decir que Movistar Play eventualmente debería estar en países donde la compañía efectivamente está presente en Latinoamérica, como Argentina, Perú, Colombia y otros. El nuevo BlackBerry Z10 te permite mover fácilmente entre tu vida personal y de negocios en un solo smartphone. BlackBerry Z10 con BlackBerry Balance. Construido para mantenerte en movimiento. Conoce más en blackberry.com diagonal Z10. Eso es todo por esta semana, nos vemos el próximo lunes con más Noticias Express. Suscríbanse al canal de YouTube, nos vemos.